¡Suscríbete al canal! Lo voy a dejar humano Roge, la cara ¡Oh! ¡Es negro! Venga, pues negro ¡Lol! ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué tiene? ¿Eso no es una barba? ¿Qué cojones? Ah, y podemos cambiar el color del pelo Pues se lo voy a poner así Bueno, no, más oscuro Haz el chillón A ver, nombre Está bastante claro Y creamos el personaje ¿Qué cojones? Pero si lo acabo de crear Ah, vale, ahí está Ahí está ¿Qué máquina? Ego Ah, claro Que tengo que crear un mundo nuevo Ah, la semilla Pues esa es la semilla Si queréis verla Pausáis el vídeo El nombre El nombre ¿Cómo lo llamo? Machinima Ah, la machinima Creamos el mundo Nos dice que esperemos Esto lo corto y esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Madre mía Como lo del monster A la pa' mí Eres mío Vámonos Vámonos Madre mía Parece que vienen Cabalgando Madre mía Oh Salto Salta Ni siquiera ha probado el juego O sea Lo está diciendo En la primera prueba ¿Qué es eso? Creo que llego De un salto No, no llego No, no llego Madre mía Qué borracho Es que no para Ni de correr Mientras bebe Le va a dar un cáncer En los pulmones Madre mía Yo creo que el agua Me protegerá Venga, corre No os tengo miedo Madrita mierda Corre, corre Corre Ay, Dios mío Al agua Mierda Mierda, tío ¿Es un perro? ¿A qué me mata? Dame No, el perro es muy bueno O me estará persiguiendo Y no me acuerdo ¿Qué cojones es eso, tú? Un ángel Hostia, tú ¿Por qué me persiguió? Ven, ven, ven Dale calor Tú, que había un ángel O algo ahí Eso todavía no lo he visto Ninguno Ahí había un ángel Tú lo sabes Yo lo sé Los dos lo sabemos ¿Qué es eso? Cojones R Deja a mí Oye, tío Oye, tío No me vayáis a dejar en paz nunca ¿O qué? Pero me está persiguiendo algo ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? He muerto Ah, revivo en las estatuas Examina A ver, repite ese sonido A ver, repite ese sonido Ajá 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 Totalmente de acuerdo Por supuesto Totalmente lo he entendido Lo he entendido No lo sé No lo sé Pero esa gente ¿Qué hace con su vida? Les voy a robar Cuando se vayan Modo barcenasón Ahora Esto es mío Examina Otra vez Que sí Que lo he entendido Como me vean La he cagado Lo sabía Lo sabía Mierda Mierda Corre Corre como un negro Dios mío Oh, una casa Me refugiaré ahí Madre mía El gameplay está siendo Cuanto menos épico O sea Más épico Imposible Bueno, sí Si viniera algún borrachuz E intentaré pegarlo La única cosa rara Diferente del Minecraft Porque es de cubos Como el Minecraft Es que no tienes que Saltar Para subir los escalones Pues que Por favor Escuchad el ruido Lo voy a poner Madre mía Es patético Dios mío Es que me va a salir Un cáncer En el oído Tío ¿Qué es eso? ¿Un bar? ¿Lol? Le ha atravesado La puerta Y me senta ¡Madre! Yo tengo que examinar Hasta las mesas Me llaman Pero voy a pasar Olímpicamente Me están llamando Al teléfono Madre mía Música épica Pero épica Épica Le voy a hablar ¿Y dónde conjo Pociones? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero dónde me voy a sentar? ¡Ah! ¡Me siento en el suelo! ¿Puedo abrir ventanas Y todo? Madre mía Este juego está Hecho por programadores Muy Pero que muy aburrido Y ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? Ah, unas escaleras A ver Pues se puede dormir ¡Oh! Se puede dormir Pero ¿Quién duerme Aplastando los ojos En la cama, tío? O sea Este chaval es tonto Y en su casa Todavía no lo saben Ah, y no se calla Y ahora el teléfono Por favor No, no No te calles Teléfono, no Son pesados Pero con letras mayúsculas Bueno, el que me esté llamando Se va a llevar una bronca, chaval Te voy a decir Que estaba grabando A ver Sería City Una ciudad con una casa solo Ah Interesante Interesante ¿Tú qué es esto? ¿Se ha secado el río? Esto es lodo Y ahí hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una vaca ¿Eso es una oveja? ¿En serio, tío? Ay, no le puedo pegar R No, la E Tampoco funciona la E, ¿no? ¡Uy! ¿Qué hago? Te meto así Toda la boca Pues nada Las ovejas no valen para ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, es gente Ah, son goblins Dios mío Qué cara tiene Por favor, pausa El vídeo ahí Ah, que puedo ir cogiendo Cosas así En plan ¿Dónde está? Voy robando en los campos O un espantapájaro Es inmortal Se ha vuelto verde Ah, que le he envenenado ¿Cómo se envenenó Un espantapájaro? Fallos Fallos de programadores Venga, yo voy dándole a la E Madre mía Tengo más A ver, el inventario Será con la I Imagino ¿Lol? Se me está abriendo solo A ver Soy nivel 1 Asesino Le voy a poner Vale Ah, que se llevan anillos Ah, tengo que llevar luz Un momento Oigo a gente Me van a matar Fijo Fijo que venían a por mí No sabía A ver, a ver A ver Ítem Ingredients No tengo mascota Oigo a alguien Pero no sé ¿Dónde está? Ah, mirad el mapa Sale mi cara azul Dando vueltas por el mapa Y si veis que va lagueado No es cosa del vídeo Es cosa del juego Que no sé por qué van Tan lagueados A ver Venga, salta Venga, salta No se puede romper los barriles Ya estamos con el tirurirurirurir Un gato Un gato O es un león ¿Qué cojones es eso? Un terrier O sea, te dicen hasta la raza Me cago en el terreno Te voy a meter así Me cago en Oye, ¿por qué caen Cubos? En serio Oh, hay dummies De esos para practicar Creo que ya me he pasado con esto Oye, no hay habitantes aquí ¿Vivo solo o qué? ¿Tengo toda la ciudad para mí? Oh, hay un humano Humano, habla I have my own house Qué guay, tienes tu propia casa Mi más sincera no era buena máquina Que eres un máquina Examinar Qué cojones Que sí que me dice que tienes tu propia casa Pues mira tú que bien No sé si quieres una chapa o algo Bueno, el juego está bastante ¿Cómo decirlo? Que se nota que se han aburrido mucho Haciendo esta mierda Oh, se puede saltar encima del barril Sí, venga, sí Déjame saltar Dios mío, qué ortopedia Vale Un cártel con una espada Creo que eso es donde se hacen las armas Así me da a mí Voy a dividir este gameplay en partes Yo creo que lo voy a cortar aquí Yo creo que lo voy a cortar aquí Sí, lo voy a cortar Y voy a subir las dos partes seguidas en cinco minutos Atención I love nature O sea, te dice Me encanta la naturaleza Muy bien Pero qué más me da Entro a una tienda de armas Si me hablas de naturaleza Es que hay que ser tonto Muy tonto O sea, oye Oye, ¿cómo se consiguen las monedas? Bueno, dejádmelo en los comentarios Así que voy a cortar esto aquí Pero voy a seguir jugando y grabando Y lo voy a subir en dos partes Porque si no se va a hacer muy largo A ver O a la puerta que hacía parkour Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Y esto ha sido todo, chavales Adiós